¡Suscríbete al canal! Lo que vivimos lo manifestamos entre cantos, sacamos la música del alma y no nos quedamos estados Aquí te dejamos nuestra realidad, ya que para mí esto no es un sueño Lo que plasma el lápiz siempre quedará, lo vivido y escrito se armó con empeño Aquí te dejamos nuestra realidad, ya que para mí esto no es un sueño Lo que plasma el lápiz siempre quedará, lo vivido y escrito se armó con empeño Desde pequeño, sin tanto espero, espérame que van mis textos Y de tinta el tiempo, sin desenfreno, sombras vagarán sin un retorno Y regresamos al sexto, sentido de los tonos Ya no existe duda, que amargura se fueron por la sutura Salidas subieron siempre y de las cuales fueron nulas Más terra, dile lo que va a empezar, si esto viene de Coquimbo y sin reparo No es lo mismo hacer música fácil que hacer rap con lágrimas Palpitan los sentidos vivos que están dentro Más tanto round sound que suena y muela destrozando Si la coraza que carga es pura apariencia es tan claro Si lo que pienso disparo, ni al metro si le molestaba fuerte y claro Más lo muestro, no oculto garacho y protesto Ambidiento del quijo manifiesto hambriento Mi pensar es placer, las rimas de estos perros se forjan con un deber Oh no, ya no quedará remedio, salte del medio, que venimos del subsuelo Mi pensar es placer, las rimas de estos perros se forjan con un deber Oh no, ya no quedará remedio, salte del medio, que venimos del subsuelo La multitud, ninguna alguna dentro de ataúd Muestra sus defectos pero nunca su virtud Tú entras y te vas detrás, te llegas concreta Las que a veces no apañan y solo dan metralletas En contra, mejor hacer que si proponga Condelaciones y creaciones que abrotan sonido Pa'l que en la esquina andas perdido Rítmico desahogo pa'l drogo sin sentido Deja de paz, paz, pasarán los meses sin recuerdo Seguimos en distancia, instantes y momentos Perseverancia en el acto, si tú lo sabes De esto sabes, aquellos sin hospitales Forma parte de nuestra vida lo que construya No huya, se estimula este rap que me te bulla No quiero ver más retroceso de lo que se habla ¿De qué hablas? Si tampoco se dejarán carmas Mi pensar es placer, las rimas de estos perros se forjan con un deber Oh no, ya no quedará remedio, salte del medio, que venimos del subsuelo Mi pensar es placer, las rimas de estos perros se forjan con un deber Oh no, ya no quedará remedio, salte del medio, que venimos del subsuelo Aquí te dejamos nuestra realidad Y aquí para mí esto no es un sueño Lo que plasma el lápiz siempre quedará Lo vivido y escrito se armó con empeño Aquí te dejamos nuestra realidad Y aquí para mí esto no es un sueño Lo que plasma el lápiz siempre quedará Lo vivido y escrito se armó con empeño Lo vivido y escrito se armó con empeño Lo vivido y escrito se armó con empeño Lo vivido y escrito se armó con empeño